La Moña de Honor distingue a aquellos alumnos que están presentes en la valoración del colectivo de nuestra comunidad y que sienten que esos aportes y logros personales se relacionan directamente con las enseñanzas obtenidas en la escuela pública. La Moña de Honor La Moña de Honor Y este realmente es un momento de cosecha porque la labor de nosotros como maestros es la de siembra y no siempre tenemos la ocasión de ver los frutos de esa siembra. Hoy usted representa a esos uruguayos que han pasado por la escuela pública, que la valoran, que la quieren, que la guardan en un rincón de su corazón, que siente que es pilar para la construcción de una sociedad solidaria, íntegra. Hemos leído algunas de las entrevistas que le han realizado y pudimos leer a través de sus palabras eso, que es un incansable luchador, un creador nato, alguien que ha hecho de su vida lo que ha hecho 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 lo que ha hecho. Y que ha puesto todas sus energías al servicio de sus sueños. Muchas gracias por compartir parte de su vida con nosotros. Muchas gracias por ser testimonio de esto que nosotros día a día tratamos de sembrar en nuestros niños. Muchas gracias. Y queríamos decirte que hemos observado tu trabajo y vemos el esfuerzo y la pasión por lo que haces. Lo que más nos asombra es el pulido de esas grandes construcciones, cómo dejas pasar la luz y cómo te fuerzas por todos los detalles para que quede a la perfección. Lo que nos demuestra el cuidado que le das a cada una de ellas. Son estructuras abstractas pero que representan una idea y al analizarlas es como que entramos en contacto con tu imaginación. Como decía Miguel Ángel, el corazón es lo que está dentro de la piedra. El escultor lo que hace es quitar lo que sobra. Parece simple el oírlo pero sabemos que no es así. Comparando las esculturas con la vida, creemos que hay que descartar lo que no es importante. Descubrirse a sí mismo, descubrir la esencia, que es un proceso difícil pero que vale la pena. Les iba a hablar de la imponente figura de Pablo Achugarria, imponente físicamente, imponente intelectualmente. Ya los niños lo dijeron, pintor, escultor, capaz de trabajar con esas moles de varias toneladas y con un martillo de casi dos kilos, por eso es privilegiado de tener esa figura, pueda esculpir y sacarle los secretos que lleva el material. Esa luz, esos pliegues, que solo él es capaz de hacerlo. No es fácil decir lo que sentís con palabras, expresarte, así que gracias por eso y también por enseñarnos a ver a través de las esculturas porque no es lo mismo ver, escuchar y tocar que sentir una obra. Te vamos a regalar parte de nuestro trabajo artístico en la escuela. A través de la música y el lenguaje corporal representamos tres momentos de tu vida, tu infancia y la pintura, la exploración de distintos materiales y el duro y frágil mármol que elegiste para realizarte como persona. A través de la música y el lenguaje corporal representamos tres momentos de tu vida, que corrió, ustedes lo ven grande, pero es un niño que corrió por este patio y que corría por este patio con sueños. Y acá me voy a permitir hablar del hombre. Mi abuelo, mi abuelo Enrique, nació muy cerca de donde Pablo vive ahora, del eco. Mi abuelo nació en Quiavena y mi abuelo cuando nos decía algunas cosas decía, el manzano tiene manzanas que crecen y caen bien cerquita. No es casualidad que del árbol de los Achugarra y Bonomi nacieran Pablo, Marcos y Alejandro. Fue una familia que inculcó valores. Fue una familia que los enseñó a vivir en la ética. Los enseñó a vivir en aquello que decían los griegos. Para buscar la verdad hay que tener bondad y hay que saber apreciar la belleza. En sexto año, en aquella época, se estudiaba Europa. Entonces, en determinado momento, se estudiaba en equipos, ¿no? Entonces, el equipo que yo estaba integrando, le tocó hablar de Italia. A mí me tocó hablar del mármol de Carrara. Y hoy trabajo el mármol de Carrara. Y hablé del lago de Como. Y hoy vivo en el lago de Como, en esa ciudad que se llama Leco. Y trabajo el mármol de Carrara. Así que, ese sueño nació aquí, en esta escuela. En la escuela de ustedes. Entonces, quería compartir ese sueño. Porque, y invitarlos a soñar. Porque cada uno de ustedes, estoy seguro que tiene un sueño. Y ese sueño los va a acompañar o va a cambiar durante la vida. Pero es muy importante que ese sueño lo tengan muy apretadito con ustedes. Y que los acompañe durante toda la vida. Gracias a todos.